Una comisión de estudiantes y padres de familia de la sede educativa Chapala se hizo presente en el despacho del secretario municipal de educación con miras a conocer las razones por las cuales aún no está listo el servicio de transporte hasta la sede del colegio. Los jóvenes dicen que la dificultad más urgente, solucionar el problema del transporte, pues viven en sitios distantes a la sede de la institución. El viernes la mayoría de los estudiantes llegaron tarde, se perdieron una hora. Además de eso, al mediodía se nos dificulta mucho porque el sol, es muy fuerte el sol y esas carreteras son muy lejos para salir. Además nos toca pagar transporte, nos toca madrugar mucho, llegar a la casa a colaborar a nuestros padres. Entonces necesitamos que nos colaboren con eso para cambiar esta situación que nos afecta a todos. El presidente de la Junta Comunal, quien también conformó la comisión, dijo que este tipo de presencia ante los funcionarios sirve como presión para que se agilicen los procesos. No se logró avanzar porque tal vez la misma situación de contratación, como lo explicaba el secretario de Educación, es muy difícil porque las leyes, las mismas leyes del Estado no permiten que la contratación se agilice. Entonces creo que esa es como la conclusión, no se ha logrado más nada porque es cuestión de ley y entonces seguimos en la misma porque esperar hasta tanto no se cumpla la ley de contratación. El gobierno municipal por su parte, por intermedio del secretario de Educación, atendió las inquietudes de las comunidades a las que le solicitó comprensión por lo complejo de los procesos de contratación. Desafortunadamente, pues eso no es un problema solamente de San Iles, sino de muchísimos municipios de Colombia donde presta servicio escolar. Yo les decía a ellos que desafortunadamente todo tiene un proceso en la parte pública y en la parte pública una contratación implica que eso lleve unos días, donde se haga un pliego, una reciben las propuestas, donde hay unas observaciones, donde hay una asignación. Eso no puede ser de la noche a la mañana como ellos pretendían de que sea que una vez se iniciara el calendario escolar y una vez se iniciara la clase. Esto no es un, en la parte pública no es como en la parte privada. El funcionario dijo que en el proceso intervienen diferentes secciones de la Secretaría de Hacienda, liquidación, presupuesto, tesorería. A la vez envió este mensaje a los padres de familia. Tenga muchísima paciencia por estos días, que por estos días nos toca pedirle a ellos que ayuden a los papás para que trasladen los niños a los centros educativos y no pierdan la clase. Para esa forma, pues nosotros cuando el municipio inicie, pues le garantizamos a todos los niños la prestación de servicio. El titular de educación dijo que el pliego está colgado en la página web e indicó que hay garantía del transporte por 475 millones de pesos para 129 días más. Falta dinero para terminar los restantes días del año escolar, el cual es más fácil de conseguir y asignar, dijo el secretario.